El mundo católico celebra la manifestación de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Fátima o de la Virgen del Rosario, en el pueblo de Fátima en Portugal. Fue un 13 de mayo, cuando solo por amor y pura misericordia, el cielo intercede una vez más por la humanidad, para regalarnos la fórmula correcta, como un antídoto, para combatir los problemas, las tormentas y las situaciones adversas que la humanidad enfrentaba. En ese momento, el mundo entero se encontraba en medio de la Primera Guerra Mundial, muy parecido a lo que hoy vivimos, cuando estamos enfrentando esta pandemia, que es una guerra sin armamentos bélicos, pero que ha dejado muchos muertos y heridos. Y en medio de esa desolación y sufrimiento de ese entonces, nuestro Padre Celestial nos envía a su Madre. Y hoy, en medio de nuestros miedos y temores por lo que enfrentamos, renueva su amor por la humanidad, cuando hoy, en el marco de esta festividad, nos recuerda la fórmula para enfrentar esta tormenta de desastres que enfrentamos. Nuevamente el cielo nos consuela y nos da esperanza en medio de tantas tribulaciones. Los mensajes dados por la Madre en Fátima, que hoy más que nunca recobran vigencia, se centran en las tres C que el Papa Juan Pablo II cumplió. Uno, consolar. Dos, conversión. Y tres, consagración. En estos tres pilares se fundamentó la aparición en Fátima. La Virgen, casi a gritos, pedía que consoláramos el corazón de su Hijo Jesús, que estaba muy ofendido. Imagínense, ¿cuánto más está hoy? Después de más de cien años, la consolación consiste en acompañar a Jesús, en consolarlo en los más necesitados, en reparar por las ofensas que hemos cometido contra Él. La conversión es un proceso que la Madre del Cielo nos exigía, como una madre que a sus hijos les pide buen comportamiento, cumplir con los mandatos del Padre, dar testimonio de vida, para así caminar hacia la santidad. Y la consagración, que no es más que ofrecerse voluntariamente como un sacrificio vivo, abandonándonos al inmaculado corazón de María, dejarnos guiar por ella, e ir de su mano hacia los pies de Jesús, para alcanzar así la gracia divina de agradar a Dios. Y como parte esencial de la fórmula para aspirar a la paz, la Virgen nos dejó un arma poderosa, efectiva y certera, para combatir el mal en nuestras familias y en el mundo entero, el Rosario. Y al dejarlo, con un semblante de tristeza señaló, Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas. Hoy nos unimos en oración, enciende una vela, una luz, y en la puerta de tu casa, ofrece el rosario por la paz y la salvación del mundo entero. Todos tus hijos, en un solo caminar, no habrá más luchas, ni batallas que librar. Tu santo manto, nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre va. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando, iluminando nuestro andar. Oh madre, necesitamos tu presencia maternal. María, tu corazón es la victoria del final. Amén.